¿Qué tal amigos de Zona Franca? Estamos aquí en Zona de Juego y bueno pues con unos invitados especiales, Laura Sánchez, medallista olímpica por supuesto y Paco Rueda, entrenador de clavados. Bienvenidos aquí a Zona Franca, antes que nada. Muchísimas gracias. Y bueno pues Laura Paco, pues todavía con, digamos ya pasando esta vorágine después del anuncio que hiciste el jueves pasado, en donde bueno pues dabas a conocer tu retiro oficial ya después de 22 años de trayectoria en los clavados, platicamos ahorita antes de entrar al aire, ya pues de a poquito, digamos empieza a volver un poquito la calma, pero pues el 20 no cae, es un cambio drástico. Sí, todavía es muy reciente y digo conforme pase el tiempo voy a ir sintiendo más el retiro, más que ya estoy fuera de algo que hice tanto tiempo, este, muchos años, pero bueno ahorita he estado pues digamos que tranquila atendiendo a mi bebé y eso ocupa gran parte del día. Así es, es sin duda alguna pues una parte, pues otra aventura, ¿no? También de tu labor como madre, realmente pues vas empezando. Me voy iniciando también. Es como debutar en los clavados. Así es, la más difícil esta etapa, pero disfrutándola mucho también. Perfecto. Paco, pues sin duda alguna también, pues es una nueva etapa también para ti, ¿no? Aquí con tu esposa Laura, platícanos cómo han estado estos días, si realmente sigue con su actividad, no sean los entrenamientos, pero digamos ya después de ese anuncio, ¿no? Bueno, en mucho tiempo creo que hemos disfrutado ya el matrimonio, hemos disfrutado el bebé. Hoy cumple ocho años, por cierto. Hoy cumple ocho meses, hoy cumple ocho meses y es una etapa diferente que pues la habíamos esperado los dos, el vivir juntos, disfrutar juntos, disfrutar el bebé, disfrutar la casa, disfrutarnos como pareja. Y es muy agradable, la verdad es muy bonito, es muy padre. Estar tranquilo, relajado, sin una preocupación, pensando en... Ella tiene sus proyectos y estamos ahí armando los proyectos que tiene Laura, muy interesantes y bien. Y yo por otro lado como entrenador pues extraño mucho, extraño mucho su presencia, su fuerza, su actividad, porque es el punto de lanza para los demás. Entonces ella es un ejemplo y la siguen. Ahorita a todos nos cuesta trabajo, todo el equipo que tenemos estamos un poquito desanimados. Yo creo que sí nos está pesando, nos está pegando la depresión un poquito, pero hay que salir, hay que salir adelante y hay que tener mucho trabajo todavía. Todavía incluso, bueno, pues nos comentaron, ¿no? Pues Alef, Alef iba pues a todos lados con ustedes, ¿no? Mientras tú entrenabas Laura, Paco se encargaba de él y... Sí, estábamos haciendo un trabajo muy en familia porque Alef estaba también ahí en la alberca, pues un bebecito siempre complicado porque la alberca guarda mucho calor. Entonces no era fácil, no estaba siendo fácil, pero mientras que hubiera la posibilidad o la oportunidad, valía la pena estar trabajando así. Entonces, ya que vimos que no hay ninguna posibilidad de estar en Juegos Olímpicos, pues creo que mi bebé también merece un poquito conocer la tranquilidad de estar en casa, de que duerma, descanse, esté en lugares frescos, ¿no? Todo el día oliendo el cloro en la alberca. Porque sí, son jornadas, realmente entrenar para unos Juegos Olímpicos son jornadas largas, son jornadas de ocho, nueve horas estar en la alberca. Entonces sí es pesado. Si para nosotros, que es algo que, digo nosotros, tanto a Paco como a mí, que nos gusta, que nos apasiona y que hemos hecho esto toda la vida, se vuelve pesado, pues para un bebé todavía un poquito más. Y bueno, metiéndonos un poquito justamente al meollo de la situación, ¿no? De quedar fuera a la hora de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y haciendo un poco de remembranza, ¿no? Recordamos en 2015, inicios de 2015, pues sale a la luz la noticia, ¿no? De tu embarazo, obviamente, pues por consiguiente te ibas a retirar unos meses de la actividad de los clavados, ¿no? Para concentrarte en esta etapa de tu vida. ¿Qué ocurre en ese lapso con la Federación Mexicana? Porque bueno, pues me imagino que ustedes dan a conocer a la Federación, hoy nos vamos a apartar un momento de la actividad, pero por supuesto las posibilidades y los ánimos, me imagino que serían vivos en Tide, llegar a Río 2016, ¿no? ¿Qué pasa en ese lapso de a partir de qué das a conocer tu embarazo con la Federación Mexicana? Mira, la Federación Conade, Federación Conade, Comité Olímpico, fueron los primeros a los que yo avisé que estaba embarazada. Con la Federación se habló o hablamos, o sea, estuvimos en contacto para ver si después de tener a Aleph, tenía la posibilidad de poder integrarme a la selección que iba a estar en Juegos Olímpicos. Entonces, siempre me dijeron que sí se me iba a dar la oportunidad, que bueno, ahorita en ese momento me decían despreocúpate, tú ten a tu bebé y luego ya vemos. Nace Aleph y yo tuve, fue cesárea, tuve 15 días de recuperación, o sea, tuve 15 días en mi casa antes de volver a entrenar. Entonces, bueno, ni siquiera guardé el reposo que se me había recomendado y todo eso fue porque seguía vivo y seguía latente la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos. Hacen el selectivo en diciembre del año pasado para la Copa del Mundo. Yo no pude participar porque, bueno, tenía tres meses de haber dado a luz y cualquier mamá que entienda un poquito de eso, pues era muy, muy prematuro. O sea, yo ya estaba tirando, ya estaba tirando clavados de tres metros, pero todavía no estaba para competir. Se me hace un chequeo técnico en enero, a puerta cerrada en México, y donde ya tengo casi toda mi serie de competencia para Juegos Olímpicos, me hacía falta un clavado nada más, cambiarlo de posición. Y la puntuación no fue de mis mejores puntuaciones que he hecho en mi vida deportiva, obvio, apenas iba bajando los kilos que tenía de más. Entrené, pero sí fue una muy buena puntuación la que hice, a comparación de las que compitieron un mes antes, si yo hubiera competido hubiera quedado en segundo lugar. Entonces, se suponía que podía, después de lo que era la Copa del Mundos, iba a haber un control técnico, ellos le llamaban, para ver quién iba a ser parte de la selección, los cuales ya no se hicieron. Y bueno, entiendo que si hubiera querido o hubieran tenido la intención de que yo formara parte del equipo, a cuatro meses todavía de haber dado a luz, era muy pronto que yo estuviera en un nivel muy bueno, pero sí me presenté con un nivel que un 70% fácil, con uno o dos meses más de entrenamiento, yo creo que las cosas se hubieran visto muy, muy diferentes, pero ya no hubo esa posibilidad. Justamente cuando fue la Copa del Mundo, ahí participó Dolores Hernández y Melanie Hernández, ellas quedaron fuera del podio, y bueno, a lo que comentas, de que el control que te hicieron en enero hubiera alcanzado para superar las marcas que registraron ellas dos. En ese momento, ¿qué pasa, Paco? O sea, cuando ustedes hacen, bueno, cuando haces, Laura, el control, inmediatamente, ¿qué pasa? Ustedes se trataron de comunicar con la federación y ¿qué ocurrió? Bueno, saliendo del control, vimos al presidente de la federación y nos dijo, no se preocupen, yo te aviso, ¿qué pasó? Nos avisamos qué pasó y cómo quedan las cosas, tú no te preocupes. Pasó una semana, en dos, máximo 15 días, me dijeron. Pasaron los 15 días, no dijeron nada, pasaron un mes, dos meses, y hasta la fecha no han hecho ningún comunicado a nosotros, ni a Laura ni a mí, de qué pasó en el dichoso burla del control. ¿Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos? O sea, fue como, yo lo entendí, dice, a ver, échate ahí algo, haz algo y ya, órale, ya llega, quítate de aquí, ya te aviso. Y ni siquiera nos avisa, ni siquiera el respeto del esfuerzo que se hizo, ni siquiera el respeto de decir, ¿sabes qué? Pues no nos gustó lo que estás haciendo. Cualquiera, con lógica y sentido común, y además con honestidad, dice, ¿sabes qué? Ahorita no me gustaste, pero a lo mejor tienes tiempo. Una persona normal, una persona así como esta de la federación, que no tiene palabra, ni siquiera de frente habla, ¿qué más se puede esperar? Que no te preocupes, no te preocupes porque estás fuera, no nos dijo claramente, no vas a Juegos Olímpicos y punto. Aunque tuviera ocho meses después para prepararse bien, porque eso nomás fue una demostración que está bien, que lo del bebé ya quedó atrás y que ser madre no es un delito, ser madre no es una situación como el cáncer o como, que no puede ya ni moverse, al contrario, una mujer se fortalece, se le crean los instintos de superación, de protección, psicológicamente, físicamente, son más fuertes normalmente las madres, y en clavados, algunas que han sido madres han conseguido su medalla de nunca haber tenido ni siquiera finales. Entonces, nosotros confiábamos en eso. Laura estaba muy confiada, muy segura, de que iba a ser un buen trabajo para Juegos Olímpicos y en la ocasión en Londres quedó en tercer lugar, ahorita había oportunidad de tener un mejor lugar, de pelear mejor lugar. Pero el daño que le han hecho es un daño, yo le llamo un daño psicológico, que es muy difícil levantarse de ahí. Por ahí dicen en una revista, sí, sí va a haber selectivo, y luego sale la federación diciendo en un comunicado que ya está, la selección que quedó ya está hecha, y luego sale otro comunicado que en mayo va a haber un selectivo. O sea, una serie de burlas y de faltas de respeto a los deportistas, porque además el argumento que dan es que los que fueron al Mundial, los que fueron a Juegos Panamericanos, pues esos son los que son vigentes para ir a Juegos Olímpicos. Jonathan Rubalcaba dio la apuntación, medallista en Panamericanos, fue al campeonato mundial, fue finalista en el Mundial y está afuera también, sin ninguna posibilidad. Entonces, pues es una burla, una gran falta de respeto. No tengo yo palabras para calificar a una persona de ese tipo. Es el gran meollo, porque realmente la federación, exactamente esa parte, no ha dado a conocer de manera clara, por ejemplo, la situación con otra atleta guanajuatense, Goretti Sumaya, que a pesar de que ella misma también había conseguido el pase olímpico con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, pues ella también fue sujeta a, digamos, a refrendar este pase. A muchos peros. Pero bueno, digamos, en ese caso la Federación Mexicana de Tiro dijo va a ser en la Copa del Mundo de Brasil, la mejor mexicana ranqueada obtiene, se adjudica el pase, Goretti Sumaya lo refrendó y bueno, pero es algo que le hace falta a la Federación Mexicana, no ha terminado de aclarar cómo fue el proceso para determinar esa selección. Yo hice el comentario en el periódico, salió en internet, que este muchacho, de haber sido chofer, pasa a la Federación Mexicana de Natación como presidente, es una persona que no es ni mexicano, aunque me pegue Laura, no es ni mexicano, y es una vergüenza que en México estemos apoyando gente así, aunque dependamos de una persona que ni siquiera sabe de natación, mucho menos de clavados. Entonces, cuando no sabes de un deporte y alguien te está apoyando, te está dando el dinero y te dicen qué hacer, pues estás sujeto a lo que te digan. Entonces, por eso no tiene vergüenza de dar la cara, decir es que estoy comprometido a hacer esto y no los puedo ayudar, no puedo hacer esto, porque acá tengo, sigo línea. Acá, no más quieren, de este lado son requeridos estas gentes y nada más, pero ni siquiera eso hacía, porque era muy amigo de Laura. Ni eso, todos los pantalones, decirle, sabes que Laurita, pues estoy bien comprometido y pues no tiene caso que dejes la educación, el cuidado de tu bebé, ya están comprometidos todos los lugares. ¿Hay alguna posibilidad en la actualidad de que, digamos, pueda cambiar esta decisión y que, Laura, de que tengas oportunidad, Laura? No, yo no creo, no veo esa posibilidad. Mucho depende de que la federación haya un proceso selectivo como tal. Ya estamos en mayo, ya estamos muy cerca, todavía quedaría junio, julio, antes de Juegos Olímpicos, pero si hubiera esa posibilidad, lo único que sería es la falta de respeto al trabajo de los deportistas y entrenadores en general. Porque no puedes decir, bueno, ya dio una lista oficial y luego un mes más tarde decir, bueno, siempre ya no, y luego, bueno, sí. Entonces, eso es lo que no está bien. Eso es lo que ha fallado en esta ocasión, tener un proceso selectivo, pues, como lo más transparente que se hubiera podido desde inicios, o sea, tener convocatorias, tener cómo van a ser las reglas de los eventos y todo eso. Faltó todo eso. De hecho, en diciembre ni siquiera fue un selectivo, ya fue un control técnico. Se quitó la palabra selectivos, porque, bueno, si quedaba seleccionado, estaban obligados a llevarte. Ya eran controles técnicos y la comisión era la que decidía si sí o si no. Entonces, ya todo ese tipo de cositas, como que no se daba que las cosas iban a ser un poquito turbias, como se han dado. Tuvimos una junta después de Panamericanos, en octubre, me parece, y en octubre fue donde declararon que el selectivo se iba a hacer en diciembre. Entonces, yo protesté, porque una de las posibles medallas que teníamos era después del nacimiento del bebé, tenía oportunidad Laura, pero en diciembre era imposible que estuviera bien. Entonces, de hecho, yo les dije que si no hacían una buena preparación física y que hasta diciembre empezaran a prepararse bien los demás clavadistas, de hecho, en enero o febrero se hiciera el selectivo porque octubre fue muy tarde para los Panamericanos. Entonces, el proceso de preparación física es muy corto. ¿Y qué pasa si hace una competencia en diciembre o en noviembre? Que no hay una buena preparación y se van a lastimarlos, muchachos. Va a haber lesiones. Y se los dije, ustedes van a ser responsables de que no hay medallas en Juegos Olímpicos porque se van a lesionar. Mi gente no porque se hacen una buena preparación física, pero los que yo conozco y que están siempre saliendo y saliendo o de hecho no salen porque están lesionados, pues no es mi gente y son la gente de ustedes que ya las tienen casi, casi seleccionadas. Vamos a ver qué pasa. Se lo dejamos al tiempo y estoy seguro que no va a haber resultados, no va a haber medallas por las lesiones que vamos a tener. Lo que yo justamente iba a preguntar, alejado de todo este conflicto, de toda esta polémica y sobre todo ustedes conocen no nada más a los deportistas, sino a las personas que representarán a México en Río 2016. ¿Cómo ven a la delegación y para qué puede alcanzar? Yo los veo, es una delegación muy interesante. Hay deportistas ya con varios Juegos Olímpicos, con mucha experiencia. Eso es muy bueno. Hay deportistas muy jóvenes que van a sus primeros Juegos Olímpicos. Eso también es bueno. Y yo considero que eso es parte de lo que hace que México sea interesante a nivel mundial, ese poder integrar juventud con la experiencia. Y como deportista, yo te digo, los deportistas siempre hacemos lo mejor que podemos en los eventos. Nos gusta ganar. Entrenamos para eso. Y yo espero que les vaya muy bien. Muy, muy bien. Este, digo, como todo, la gente joven pues va a ver a experimentar y digo, en unos primeros Juegos Olímpicos es muy difícil predecir a esa gente qué va a pasar. Y con los que ya tienen experiencia, bueno, el caso de Rome, el de Paola, de Alejandra, esperemos que las cosas se les den bien para ellos y puedan culminar en una medalla en Juegos Olímpicos. En el caso específico de tu prueba, que son el trampolín de tres metros, insisto, viene, va Dolores Hernández, va Melanie Hernández, ¿tú cómo las ves? Pues es gente joven y eso es interesante, porque siempre como con esa juventud tienes ganas de hacer, de comerte el mundo en un bocado, eso les puede ayudar, eso es la ventaja que traen. La competencia siempre en clavados individuales es muy extensa y bueno, traen competencia muy fuerte, están las chinas, están las canadienses, las italianas, pero yo siempre he dicho, en una competencia todo puede pasar y nunca sabes, y eso es la ventaja que ellas traen. Ellas no traen ninguna presión y tal vez las que van más adelante o las que se supone que son como favoritas, pues cargan esa presión de ser favoritas, entonces tenemos que llegar a que, espera a que llegue la competencia. ¿Tú cómo lo haces Paco? Le di muchas vueltas para no quedar mal, pero no lo he usado. Tres minutos es muy difícil, la prueba de tres minutos la verdad es muy difícil, hay seis competencias o cinco competencias de serie mundial que han participado, Dolores Hernández ha participado y no ha pasado finales, entre las seis primeras de la serie mundial no ha pasado ninguna final, o una por ahí me parece. Entonces, Juegos Olímpicos es muy difícil, mucho más difícil que eso. De la otra niña, te digo nada, pero de Dolores ojalá estén las finales, yo espero y tengo confianza que pueda estar en finales, Dolores Hernández lo veo muy difícil. Perfecto. Bueno, pues ya dejando un poquito de lado este tema, pues ahora van a seguir ustedes, insistimos, la parte de que Laura trae otros proyectos, digamos, viene una nueva etapa, en donde enfocarse a tu maternidad, a esta labor, y sobre todo darle ese realce al deporte, aquí en la zona, en el estado y en la ciudad. Sí, ahorita ya, bueno, me toca empezar a, estoy abriendo proyectos, tengo que concentrarme, es un círculo a cerrarlos también, y bueno, es como, iniciar cualquier proyecto de trabajo, es como un bebé, no hay que dar el tiempo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que verlo crecer, en ese proceso estoy, tengo dos bebés, mi hijo Ale, y el proyecto nuevo, entonces hay que armarlo, y hasta que, hasta que lo podamos lanzar, bueno, dejar que crezca, y este, y el deporte, bueno, también me gusta, y es una parte de mi vida total, y espero, en algún tiempecito, no muy lejano, poder formar parte de esa. ¿Cuál es tu proyecto? O sea, no específicamente el tiempo, ¿no? cuando proyectas ya verlo cristalizado. Mi proyecto, yo espero que para agosto de este año, ya esté, ya esté andando, y este, y bueno, cualquier oportunidad de trabajo en el deporte, pues cuando, cuando se presente, ahí estaré. Gracias. Bueno, pues ahí está Laura Sánchez, Francisco Rueda, les agradecemos mucho, que hayan estado con nosotros, y bueno, pues vamos a continuar, para ver que, sobre todo, insisto, de esa parte del desarrollo del deporte, aquí en, aquí en la ciudad, y en el estado, ¿no? Yo le digo a Laura que sí hay mucha necesidad de directivos, altos directivos en deporte, Laura es muy política, muy buena para la política, sabe mucho del deporte, creo que puede aportar mucho en el deporte. Es una parte importante, luego, no nada más en los clavados, sino en cualquier disciplina, es más factible que un directivo, digamos, tenga buenos resultados, conociendo el deporte. Bueno, no, es que ha pasado, es, es, es un mito, bueno, es muy claro que la mayoría de las veces los que salen del deporte, no tienen esa, esa visión para apoyar el deporte, es como una combinación. La política como este, con el tema blanco, hoy estaba leyendo que tiene un montón de problemas, y la peor, bueno, este, es bien difícil, entonces, ella creo que tiene esa, esa visión, ese don, de hacer muy bien las cosas, de hacerlas a alto rendimiento, alto nivel, ojalá, ojalá tenga la oportunidad de, de hacer algo por el deporte, porque tiene muchas ideas muy buenas, digo, ha pasado muchas, como esta, ha pasado varias, entonces, creo que tenemos una buena escuela, de, de obstáculos para sacarlos, y ella puede ayudar mucho. Y ojalá que la siguiente vez que tengamos aquí, Laura, pues ya nos estés platicando de tu proyecto, ¿no? Ya, ya totalmente consolidado. Yo pensé que me ibas a decir, ya sea como directiva, yo, también, 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 también ya como un puesto, ¿no? ya dentro del deporte mexicano, también ojalá te tengamos aquí. Ojalá que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Laura, este, a nombre de Arnoldo Cuellar y de sus colaboradores, les agradecemos también su presencia el día de hoy aquí en Zona Franca, y bueno, pues por supuesto nos vemos el día de mañana.